Capítulo 18 Jesús escoge a sus apóstoles Un día, Jesús enseñaba a la gente desde un barco en la orilla del mar de Galilea. El barco era de un hombre llamado Pedro. Pedro y sus amigos habían estado pescando toda la noche, pero no habían pescado nada. Después de que Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro que llevara el barco a las aguas profundas. Entonces, les dijo a Pedro y a sus amigos que echaran las redes al agua. Atraparon tantos peces que las redes comenzaron a romperse. Pedro llamó a sus amigos de otro barco para que fueran a ayudarles. Los peces llenaron tanto los dos barcos que los dos comenzaron a hundirse. Pedro y sus amigos quedaron asombrados. Sabían que Jesucristo había hecho que esto sucediera. Pedro se arrodilló a los pies del Salvador. Dijo que no era digno de estar cerca de Jesús. Jesús le dijo que no tuviera miedo. Santiago y Juan, dos de los amigos de Pedro, eran hermanos. Jesús les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan que los siguieran y que fueran pescadores de hombres. Ellos dejaron todo lo que tenían y acompañaron a Jesús. El Salvador también pidió a otros hombres que lo siguieran. Jesús escogió a doce apóstoles para dirigir su iglesia. Oró toda la noche para escoger a los hombres correctos. A la mañana siguiente, escogió y ordenó a doce hombres, dándoles el sacerdocio y la autoridad para ser apóstoles. Los apóstoles viajaron a muchas ciudades enseñando el Evangelio y sanando a la gente. Y después regresaron a decirle a Jesús lo que habían hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!